Gracias por estar aquí con nosotros en The Pisa y Corre. A ver, vean esta historia, parece una leyenda urbana, se convirtió en realidad. Sujetos fueron detenidos por robar y asesinar a perros y vender la carne de estos animales a taquerías de la Ciudad de México. Lo que encontramos los vecinos fueron pieles de perros, huesos, también encontramos algunos cráneos de perros y encontramos 40 perros en muy malas condiciones, algunos en estado de desnutrición, algunos tienen sarna, algunos incluso tienen bozales. Fueron detenidos dos hombres de más de 60 años como los presuntos responsables de la desaparición y sacrificio de decenas de perros en Tuntitlán, en el Estado de México. Esto luego de que una vecina encontró a su mascota en su domicilio, ubicado en la colonia Mariano Escobedo. Este miércoles, pues los vecinos, una persona fue a buscar a su perro, no lo dejaron pasar, empezaron a hacerse de palabras, los vecinos empezaron a salir, tocaron la alarma vecinal, se empezaron a juntar los vecinos y bueno, casi linchan a estos señores y es como se logra entrar al predio. Cuando los vecinos ingresaron al predio, de los detenidos, quienes presuntamente se dedicaban a la reparación de imágenes religiosas, no podían creer lo que veían. Aquí, por ejemplo, podemos ver un hueso. Acá hay más huesos, es lo que hemos ido limpiando en estos días, que nos hemos unido a los vecinos. En la noche me decían los vecinos que olía como a carne echada a podrir, que se hervía, pero la verdad, pues teníamos que tener más pruebas de lo que hacían. Encontramos unas pieles de perro que se robaban los gatos. Pues habitan desde más de 13 años. La molestia fue que ya tiene años que desaparecían perros, pero cada vez fue más los perros que desaparecían, cada vez fue más las quejas de los vecinos que olía feo, que se oían llantos de perros, de maltrato, que inclusive hasta máquinas con toques. Los vecinos descubrieron que al parecer la carne de los perros era vendida en la Ciudad de México. Presuntamente, y nuestras investigaciones, ellos mataban animales, criaban animales y los perros, y los mataban ahí mismo en el predio, los descuartizaban, los desollaban, y los sacaban como carne para surtir algunas taquerías aquí de la Ciudad de México, Portacuba. Los vecinos se organizaron para que les dejaran a resguardo a los 40 perros que se encontraban en el lugar, pero necesitaban ayuda con alimento. También buscan dar en adopción a los animalitos. Por favor, a las personas que puedan apoyarnos con algún donativo en especie, con algún donativo en efectivo, pues nuestra labor necesita del apoyo de la ciudadanía. De Pisa y Corre, con información de Ángeles de López. Gracias por tu ayuda. Los platicados, no, te voy a decir qué taquerías. Bueno, se están investigando. Sí. Qué horror. Bueno, pobres, pobres perritos. ¡Gracias! ¡Gracias!